Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es canal Viajeros Fisgones y en este vídeo vamos a ver el nuevo lanzamiento de la compañía NaviHood. Se trata del dispositivo L2, un GPS muy pequeñito pero muy potente y con cosas muy interesantes que vamos a ver en este vídeo. Ya os digo, va a ser una review, como siempre, un poquito larga y muy completa, así que no nos vamos a entretener y vamos a comenzar. Pues bien amigos, aquí tenemos la caja, como siempre, mostrando una imagen del dispositivo y como podemos ver en los laterales nos pone las principales características. Esto ocurre en todos los dispositivos, lo que luego lo vemos viendo durante el canal. Lo mismo pasa en la parte trasera donde te indica la aplicación que te debes descargar, sus mejores y principales características, el giro a giro, la conectividad con cambios electrónicos y muchas otras cosas que iremos viendo y otras de las características que también incorpora una gran batería, una pantalla de 2 pulgadas, en la parte inferior vemos la marca y en la parte superior pues lo mismo, la vemos aquí serigrafiada y esto es la caja por fuera. Ahora, ¿qué contiene dentro? Bueno, lo justo, preciso y necesario que vamos a empezar a verlo. Vamos a abrir. Nada más abrirlo, lo primero que nos encontramos es el NaviHood L2, dispositivo como luego veremos pequeñito, como se suele decir, muy cuco y muy vistoso. Si levantamos este plástico donde está incluido el NaviHood L2, nos encontramos el resto de accesorios. Lo primero, estas gomitas que nos va a servir para ajustar nuestro soporte de manillar a cualquier tipo y diámetro de manillar. Las vemos que las tenemos en grande y también las tenemos en pequeño, con lo cual cualquier manillar nos va a ser compatible. Aquí vemos el típico soporte de manillar, es como comprobaremos posteriormente, el compatible con los Garmin y GPSport y el que trae incluido, así que es un soporte estándar. También nos incluye, como es costumbre, esta cuerdecita de seguridad que nos va a servir para sujetar nuestro dispositivo al manillar. Podremos estar tranquilos que, aunque no lo ancleemos bien por cualquier motivo, no nos va a salir disparado y esto siempre es una tranquilidad añadida. Ya por último, nos encontramos esta guía de iniciación rápida, este manual, el gran desconocido por muchos de nosotros, que siempre viene bien leerlo. Te viene con cuatro notas en todos los idiomas y así tendrás por dónde empezar. Si lo podemos ver, no es que sea muy amplio, pero si nos trae un poco todo lo que necesitamos, símbolos, pantallas de datos y muchas otras cosas que son de interés, que no cuesta nada darle un vistacito antes de empezar a trastear. Bueno, pues esto es todo lo que nos incluye este Naviju Tele 2 en su caja, este es el unboxing y ahora sí, vamos a verlo en detalle, vamos a ver el diseño de esta pequeña gran máquina, ya veréis. Bueno, pues aquí lo tenemos, como podemos comprobar, es un dispositivo realmente pequeño. Yo pensaba que iba a ser un poquito más grande, pero es pequeñito, discreto y la verdad que muy cuco. Para que os hagáis una idea en cuanto a las medidas y veáis lo chiquitito que es, como siempre me gusta hacer en todos los vídeos, es compararlo con el resto de dispositivos de más o menos las mismas medidas que estamos acostumbrados a ver en el canal. Por ejemplo, si yo lo comparo, aquí tenemos el Cospo, el CS300, que hemos visto recientemente en el canal, vemos que es más pequeñito incluso. Si lo comparamos con el IGP Sport, el BSC300, también es más pequeñito, no solo un diámetro como podemos ver, sino también lo que es en pantalla. Aquí lo comparamos con el BSC100, sigue siendo más pequeño. Y por último tenemos el Sigma ROX 4.0, que este sería el más similar en cuanto a medida, más pequeñito en pantalla, sí que en diámetro aproximadamente en medidas es bastante parecido. Es, por tanto, el dispositivo más pequeño que hemos visto hasta ahora en el canal. Eso no quiere decir que tenga dificultades, como luego veremos, para ver las pantallas, o que no tenga la potencia, la autonomía y todo lo necesario que sí que la tiene. Aparto los dispositivos y nos vamos a centrar en el NaviHood L2. Y lo primero que vemos que nos llama un poquito la atención es el color. Un color rosado, tirando a salmón, y es disponible este junto a dos más. Tenemos el color celeste y el color gris. Por lo tanto, lo tendremos en tres colores distintos. Disponemos de seis botones. En el lateral tenemos dos, luego veremos para qué sirven. En la parte inferior tenemos tres y en la parte izquierda tenemos uno. Ya nos pone una pequeña serigrafía de qué nos va a servir cada botón, pero luego entraremos en detalle porque cada uno de ellos tiene varias opciones para hacer. La marca, como siempre, en el cristal, cosa que me gusta mucho, y también en la parte superior son detalles que a mí realmente me gustan. En la parte trasera tenemos el enganche típico y que hemos comentado que es el que nos va a servir para los soportes de Garmin o IGP Sport si no queremos utilizar el de manillar que hemos visto. Un detalle muy importante, aunque lo veamos en negro, es de aluminio. Es de aleación de aluminio, con lo cual no se nos va a romper nunca. Detalle muy importante. Me he encontrado unos cuantos que de tanto poner y quitar se acaba limando la parte del soporte y o no encaja bien o al final no lo podemos poner. Y reemplazar esto es un problema bastante gordo. Así que que venga de aluminio es un detalle muy importante y a tener en cuenta. El NaviHood L2 es un dispositivo que la verdad que tiene unos materiales que se sienten de muy buena calidad, se nota que son muy buenos y en general estamos hablando de un GPS muy robusto con unos detalles muy cuidados. Vemos que tiene muchas formas aerodinámicas, muchas esquinas, muchos cantos redondeados, muy bien perfilados y en la parte trasera, aparte de tener el soporte que hemos visto de aleación de aluminio, un detalle muy importante. Tenemos la carga de USB-C con esta goma que es gorda y que protege muy bien, cierra de manera muy estanca. También tenemos la ranura para poner nuestra cuerdecita y de esta forma poder anclarlo a nuestro manillar, poder atarlo bien. Disponemos también del altavoz para escuchar nuestras alertas. Decir que se escucha realmente fuerte y realmente bien es un detalle importante que en otros dispositivos no pasa y tenemos el modelo, la carga, algunos de los certificados que trae y dónde está hecho este dispositivo. Realmente muy buen cuidado con muy buenos detalles, los botones también detalle que son rugosos para que no se nos resbale en caso de estar en zona húmeda, tener las manos un poquito mojadas o los guantes. Realmente es un dispositivo que sienta muy bien, que queda muy bien en el manillar, muy bonito y a mí me ha gustado mucho. Llevamos rato hablando de las medidas de este dispositivo y es que el NaviHood L2 lo podemos encasillar dentro del grupo de ciclocomputadores pequeños. Ya hemos visto que lo podríamos comparar, para que os hagáis una idea, con el Sigma ROS, con el BSC300 o como mucho con el Cospo CS300, siendo este ya un poquito más grande. En mi opinión y para mi gusto, tiene demasiado marco impidiendo montar una pantalla quizás un poquito más grande, pero que como digo y luego veremos, esto no impide que podamos visualizar de forma correcta hasta los ocho datos distintos, ocho campos que podremos tener en su diminuta pantalla. Las medidas y el peso son los siguientes, si hablamos, en centímetros. De largo nos vamos hasta los 7 centímetros, de ancho hacemos 5 centímetros, de grosor tiene 2 centímetros, lo que ya vemos que es un poquito más de lo normal, pero esto es porque tiene un muy buen cuerpo y muy robusto, pero que queda muy bien. Esto no impide que tenga un peso muy liviano. Hablamos de 60 gramos, con lo cual, para los que cuidamos mucho este detalle, pues está bien. Y la pantalla la tenemos de 2 pulgadas. Se trata de un GPS pequeño, liviano, discreto, poco pesado y que encajará perfectamente sin llamar mucho la atención en nuestro manillar. Salvando un poquito, que quizás el color sí que llama un pelín la atención, pero es agradable, es un color pastel que tampoco es muy llamativo, aunque sí que es verdad que es curioso. Hemos comentado que el NaviHood L2 dispone de 6 botones, distribuidos 1 en la parte izquierda, 2 en la parte derecha y 3 en la parte inferior. Empezaremos hablando del de arriba a la izquierda, que es el típico de encendido y apagado. Si yo lo mantengo pulsado, va a ser el botón que nos va a servir para encender el dispositivo. De la misma manera, si mantuviésemos pulsado, se nos apagaría. Pero este botón tiene más funciones. Si yo pulso una vez, se nos enciende la retroiluminación y si pulso otra vez, la apagamos. Así que una pulsación leve, encender y apagar nuestra retroiluminación. Doble pulsación lo que va a hacer es llevarnos a la página a la vista de estado. Si yo pulso dos veces, nos vamos a la vista de estado, donde podemos ver, por ejemplo, el estado de nuestros sensores, la fecha, la hora, la batería restante y algunos datos más, como por ejemplo, la configuración de la retroiluminación. Fijaros, vuelvo a pulsar dos veces y tengo esta barrita, que es la intensidad de la luz, que yo con los botones de la derecha puedo ajustar a más, fijaros como va disminuyendo, o a menos. Así lo puedo poner a mi gusto. Es una forma también de acceso rápido a hacer una serie de comprobaciones de datos que son de interés. Si dejamos pulsado, volverá a la página inicial. Hemos visto ya una función de los botones de la derecha que nos ha servido para ajustar esa retroiluminación y también nos va a servir para desplazarnos entre las distintas páginas. Aquí tengo una con ocho datos. Si yo pulso cualquiera de los dos botones, me voy a desplazar entre las distintas pantallas de datos, que me las indica aquí abajo, con esa especie de quesitos, podemos ver dónde nos encontramos entre las distintas pantallas. Esto nos va a servir el botón de la derecha, tanto de arriba como de abajo. Ahora si nos centramos en los botones inferiores, tenemos el central, que es como pone la serigrafía, para el play y para la pausa, para iniciar y para parar la actividad. Si yo pulso play, acabamos de empezar nuestra actividad. A partir de este momento nos cuenta el tiempo y empieza a registrar nuestros datos. Si yo pulso una vez más, la pausamos por el motivo que sea. La podemos tener pausada. Tiene autopausa, así que se puede programar, pero yo no soy muy partidario de ello. Vuelvo a dar al play y esto es lo que nos hace que activa otra de las funciones o una de las funciones que tiene el botón de la izquierda, que nos va a servir para crear labs o para crear segmentos. Se pueden hacer también de forma automática, pero si yo quiero un determinado tiempo o una determinada distancia, si yo pulso este botón, en una actividad, como podemos ver, me acaba de hacer 33 segundos y un metro. Me hace un tiempo y una distancia justa de ese preciso momento para luego poder analizarlo en la aplicación. Luego tenemos el botón de abajo a la derecha, que si yo, por ejemplo, estoy navegando un track y me encuentro en la pantalla de, podemos decir, de mapa, que sería esta. No es que tenga un mapa base, pero sí que se nos va a ir viendo la línea de donde vamos a ir navegando. Vamos a ver nuestro dibujo. Aquí, como podemos ver, yo estoy ahora a 5 kilómetros. Pues este nos haría de zoom. Fijaros como sube a 10 kilómetros, 20 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros, 500 kilómetros, 1.000 kilómetros. Y aquí ya empezamos a disminuir hasta que lleguemos al mínimo. Al mínimo son, si no me equivoco, 100 metros. Vamos a verlo. Tiene muchas opciones. Hay que pasar por todos. No podemos ir directamente a 1. Bueno, ahora estaríamos en 200 metros. Ahora llegaremos a 100 metros. Mira, sí que tiene menos, 75 metros. Y 100 metros ya volveríamos a subir. Pues ese botón nos serviría para hacer zoom en esa pantalla. También nos va a servir, una vez que hemos iniciado una actividad, si yo lo mantengo pulsado, para seleccionar el track. Estos son dos tracks que yo me he creado en mi aplicación. Yo puedo seleccionar cualquiera de ellos, lo selecciono, lo carga y nos lleva a la pantalla directamente de el giro a giro. Una vez ya hayamos finalizado y hayamos concluido nuestra navegación, la podemos pausar en cualquier momento. Si yo vuelvo a pulsar este botón, nos dice si queremos terminar nuestra ruta. Le diríamos que sí. Y en ese momento dejaríamos de navegar. Ahora, con el botón de abajo a la derecha, acabaríamos nuestra actividad. Ya la tenemos en pausa. Hemos finalizado. Y para acabar de hacer el proceso ya completo, si mantenemos pulsado este botón, aparte de play y pausa, nos va a servir para guardar la actividad que acabamos de realizar. Mantengo pulsado. Esto nos la guarda y ahora automáticamente, en cuanto nos acercásemos a nuestra aplicación y sincronizásemos, todos los datos que ahora estamos viendo aquí que nos ha registrado, este pequeño resumen, nos lo pasaré a la aplicación y ahí podíamos analizar datos, gráficos, dibujo y demás. Simplemente con el botón que nos indica aquí de flechecita, volveríamos al estado inicial y habríamos concluido. Bueno, pues estos son para lo que sirven todos los botones. Recordad, no hay pantalla táctil, hay que irlos utilizando. Parece más complejo de lo que es. Luego, una vez que empiezas a tocar, es más sencillo y además con las serigrafías que tenemos, nos ayuda mucho. La pantalla que incorpora el NaviHood L2 es una pantalla transflectiva a color de 2 pulgadas con cristal laminado perfectamente integrada en el cuerpo, proporcionando así una excelente protección contra el agua en caso de que nos pille una tormenta en entornos húmedos, incluso en lugares con barro o polvo. Esto hará que tengamos certificado IPX7 y podamos estar realmente tranquilos en nuestras salidas. Es un panel a color, cosa que nos aportará un contraste más que agradable. Tiene una resolución de 240 x 320 píxeles y es la pantalla a color más pequeña que vas a encontrar en el mercado en un dispositivo GPS. Hemos dicho que no es pantalla táctil. Esto, pues hay gente que es favorable y gente que no, así que ya es cuestión de gustos, pero la pantalla tienes que saber que no es táctil. Podremos llevar hasta 8 campos de datos a la vez y aunque puedan parecer muchos datos para una pantalla tan pequeña, se pueden ver lo suficientemente bien como para poder llevarlos todos sin ningún problema. Hemos visto que tenemos retroiluminación automática que se nos encenderá al anochecer y se nos apagará al amanecer. Además, le podemos graduar esa intensidad lumínica en función de la luz que tengamos ambiental. También nos será posible si queremos ponerla de manera manual. Se pueden poner en duración de varios tramos de segundos o dejarla siempre encendida de forma permanente. Esto lo haremos desde la aplicación de NaviHood. Así que en cuanto a pantalla, pues lo tenemos todo cubierto. Con la retroiluminación cubrimos la parte de sombras, las partes interiores, las partes de la noche. Y durante el día a pleno sol tenemos esa pantalla transflectiva que nos da un brillo excelente y una visión increíble. Sabemos que las transflectivas donde mejor lucen es bajo el sol. Por lo tanto, en cuanto a pantalla del NaviHood L2, la podemos dar por una muy buena nota. Si hablamos de campos de datos y tipos de datos, a la hora de mostrar los datos de nuestra actividad, podremos hacerlo hasta en 14 páginas distintas, donde podremos combinar datos numéricos con gráficos. Ojo al dato. 14 páginas por 8 datos. Imaginaros la cantidad de registros que podemos llevar en tiempo real en una actividad. Datos, por ejemplo, de tiempo, de velocidad, de altitud, de ritmo y así hasta 114 datos distintos. También tenemos la opción, como hemos comentado, de poder tener gráficas del perfil de la actividad, gráficas de velocidad, de cadencia, de potencia o la de frecuencia cardíaca, por ejemplo, por zonas de colores. La verdad que se agradece y está muy bien esta combinación. Y aunque hemos visto un poquito de que no solamente podemos llevar datos en las pantallas, luego, cuando hablemos de la navegación, veremos alguna también muy interesante que podemos combinar con nuestros registros. Y para poder alimentar toda esta pantalla, todos estos datos, el funcionamiento del NaviHood L2, tenemos su batería. Es otro de los fuertes. Monta una batería de 1000 mAh, siendo mucho más grande en capacidad que el resto de GPS del mercado de su tamaño, que habitualmente suelen llevar entre 500 o 600 mAh. Tenemos hasta 25 horas de autonomía según el fabricante. Esto siempre es en el mejor de los casos que raramente se da, bien sea porque llevamos sensores, la retroiluminación encendida o simplemente porque estamos navegando un track. A pesar de esto, no llegaremos a las 25 horas, siempre ponemos este dato en cuarentena, pero tendremos autonomía más que suficiente para el 95% de los casos y de los usuarios. Un dispositivo tan pequeño con esta batería es de tener muy en cuenta. Hemos visto antes que la cargaremos por USB-C en la parte trasera y que aproximadamente en una hora y media la volveremos a tener al 100% para poder otra vez hacer un montón de horas de navegación. Con el chip GNNS que incorpora NaviHood L2, podremos seleccionar hasta tres combinaciones de satélites de navegación. Disponemos de GPS más Beidou, GPS más Galileo o GPS más Glunas. Yo habitualmente llevo GPS y Galileo y os puedo decir que habiéndolas probado todas las combinaciones, yo más o menos las veo de una forma similar, al menos en mi zona. En este aspecto, NaviHood, siguiendo la línea del modelo L1, tiene una gran recepción de satélites. De las más rápidas que yo he visto, rápidamente una vez que estés en la calle, verás cómo te va a pillar satélites muy rápido. Para ello, NaviHood ha apostado por incluir una gran antena receptora en su interior para que tengamos una buena experiencia a la hora de navegar. En conexiones inalámbricas, es compatible con sensores Bluetooth, decadencia, potencia y frecuencia cardíaca. Además, detalle a tener muy en cuenta, es compatible con cambios electrónicos como el DI2, el SRAM o el L2. Cuando recibamos una notificación en nuestro smartphone, podremos leerla en la pantalla del NaviHood L2. No solo recibiremos la de WhatsApp, sino de cualquier aplicación que tengamos permisos en nuestro dispositivo, la recibiremos en el L2. Para finalizar este bloque, deciros que podremos utilizar una luz inteligente de radar, que esto siempre es una gran opción para nuestra seguridad, o un monitor de Core Body Temp. También un detalle importante y que mucha gente cada vez utiliza más. Ahora os quiero hablar de la navegación. Es uno de los detalles que para mi gusto, más aspectos interesantes y que más me ha gustado, incluye este NaviHood L2. Tenemos dos opciones de navegación, con giro a giro y nombre de la calle donde estamos, incluso de la siguiente maniobra y la distancia que tenemos respecto a este giro que tenemos que hacer. Podremos crear en la aplicación una ruta con distintos puntos y posteriormente pasarla al GPS para que nos guíe con la opción giro a giro. La segunda opción que comentamos es que podremos hacer lo propio con un GPX con un archivo descargado de cualquier plataforma, ya sea Strava, ya sea Kumut, ya sea Wikiloc, de donde sea, y enviarlo a través de la aplicación a nuestro GPS. Detalles en cuenta, aparte de lo que ya hemos comentado, pues la distancia hasta la siguiente maniobra, hacia dónde es, el nombre de la calle para que te ubiques, es que nos avisará cuando nos desviemos de ruta. Es un detalle muy importante, más de lo que parece, sobre todo en montaña. Además, también, cuando vayamos en dirección opuesta, nos va a avisar, así que es casi imposible perderse. Esto, insisto, yo prefiero GPS con mapa, pero en caso de que no lleves mapa porque no quieres tener un gasto tan importante, las opciones que incorpora el NaviHood L2, como las que hemos comentado, son muy a tener en cuenta a la hora de navegar un track. Quiero comentar que aquí sí que he visto que a veces le cuesta un poquito de cambiar el nombre de la calle y esto nos puede llegar a confundir, pero en líneas generales, el giro a giro en la navegación, va muy bien para no perderte y más cuando no tienes mapa base. Bueno, pues como ya hemos visto, ya tenemos nuestro track, ya tenemos nuestras pantallas de datos, nuestros sensores. Pues para acabar de redondear una configuración óptima del ciclocomputador, tenemos también una serie de funciones automáticas e inteligentes que nos hará la tarea más fáciles. Funciones como comenzar a grabar al detectar movimiento, auto-pause, desplazamiento automático de pantallas o alertas del tipo velocidad máxima, cadencia máxima, potencia máxima o frecuencia cardíaca máxima. Todo esto hará que tengamos un dispositivo con muchas funciones, muy bien configurado y listo para poder salir a la calle con todo tipo de detalles. Por último, una vez que ya hemos acabado todas nuestras actividades, lo tenemos todo configurado, hemos regresado a casa, hemos sincronizado nuestra actividad con nuestra aplicación, pues es momento de hablar de ella. La aplicación de NaviHood la podéis descargar de manera totalmente gratuita en la Apple Store o en la Google Play. Podemos decir que la aplicación es el centro de operaciones de todo ciclocomputador y aquí vamos a analizar nuestros datos recogidos durante la actividad, vamos a configurar gran parte de nuestro aparato y compartiremos nuestras actividades en las grandes redes sociales para ciclistas, como ahora veremos, Strava, Kumut o TrainingPix. Analizaremos nuestras actividades, aquí podemos ver cómo se nos han puesto, si yo pulso sobre ellas, con todo tipo de detalles, nuestros datos, con nuestro dibujo, aquí están todos los detalles de tiempo, distancia, velocidad, paso, altitud, temperatura, la energía y si no, lo podemos ver también en gráficas, con lo cual nos lo ilustrará todo de manera más visual y mucho más agradable. Como curiosidad, para cada ruta, si entramos dentro de ella, aquí lo que estamos viendo es que tenemos un botón de Play, si yo pulso sobre ese botoncito, esto es una cosa muy curiosa que lo que puedo hacer es ver en tiempo real y en tres dimensiones mi ruta, vamos a ver, la puedo grabar y puedo enviar lo que ahora mismo estamos viendo en pantalla a cualquiera de nuestros amigos. Si os fijáis, tal como me voy moviendo, el perfil de abajo de la ruta se va llenando. Esto es un detalle muy importante, muy chulo y que yo no había visto y que lo puedes compartir en tus redes sociales o con tus amigos. Esto en cuanto a nuestras actividades, pero ¿qué más tenemos? Bueno, si os fijáis en la parte inferior de abajo, estamos viendo que tenemos cuatro opciones. La de historia, que es la que hemos visto, es nuestro historial. Si nos vamos desplazando, esto es todo lo que hemos ido haciendo. Tenemos lo de ruta, aquí es donde nosotros vamos a crear nuestras rutas de manera muy sencilla. Si le damos al más, podemos crear la ruta, empezar a crearla o podemos importar una ruta en gpx o kml para luego pasarla al dispositivo. Podemos ver el mapa en tres dimensiones, en dos dimensiones. Nos marca la altura, dónde está el norte y aquí podemos cambiar de mapa. Satélite, híbrido o estándar. Me dejo la de club para el final. Ahora nos vamos a donde pone más. Y aquí tenemos varias cosas muy interesantes. Primero, datos nuestros, de quién nos sigue, puntos que vas consiguiendo con tus actividades y a quién vas siguiendo. Nuestra configuración personal, nuestra altura, nuestra fecha de nacimiento, bueno, bastantes cosas, sobre todo personales nuestras que podemos poner. Autorización de aplicaciones. Aquí lo que hemos comentado. Yo puedo autorizar a la aplicación, una vez que yo acabo mi ruta, que me la ponga directamente en Strava, en Kumut, en TrainingPix o en la aplicación Help de Apple. Puedo gestionar mis bicicletas. Esta es la que tengo yo, pero puedo añadir más bicicletas. Esto viene bien por si tienes la de gravel, carretera o montaña. Puedes hacer entrenamientos de interiores. Aquí tendrías tus datos. En adicionar tu actividad, aquí pondríamos los archivos fit, que son los de entrenamiento. Administrar archivo. Esta opción de aquí. Aquí tenemos todos nuestros archivos que hemos ido grabando hasta la fecha. Los podíamos subir a la aplicación, los podíamos compartir o directamente eliminarlos. Luego tenemos el típico, el FAQ de ayuda, las preguntas frecuentes. Aquí tendríamos, pues si alguna cosa no la tenemos clara, pues bueno. Algunas de las respuestas y información sobre NaviHood. Bien, esto es lo demás. Ahora nos vamos a ir al club. Esto es una cosa que me gusta mucho. El club es como una red social propia. Tú puedes seguir a gente, la gente te sigue a ti. Aquí lo estamos viendo. Tiene este timeline donde yo puedo ver, aparte de las rutas, pues las fotos. Puedo comentar, puedo dar likes, puedo hacer muchas cosas. Esto es el nivel general de todo el mundo. Solo de lo que yo estoy siguiendo. Solo de lo que es NaviHood, de la marca propia. Aquí tengo mensajes de las notificaciones de fotos o cosas que yo he subido y a la gente, pues que le ha podido ir gustando, te van dejando su like. Esto está muy bien. Es un detalle. Cada vez va creciendo más y bueno, pues aquí tienes, pues para poder seguir, qué es lo que va haciendo la gente. Para configurar el NaviHood, ahora hemos visto, la parte de abajo son cosas más generales. Pero, ¿cómo hacemos esto? Si yo me ve historia, si os fijáis aquí arriba, se me ve el dispositivo que yo tengo conectado, pues en estos cuadraditos de aquí. Y si pulso, tenemos sus configuraciones. Empezando por la batería, la versión que tenemos. Y si nos vamos a lo básico, lo que hemos comentado, detalle importante, puedo configurarle una contraseña. Puedo bloquear el dispositivo con contraseña y solamente desbloquearlo yo. Opción interesante, yo no la utilizo, pero bueno, puedes bloquear y que nadie pueda ver tus datos. Quitarle el sonido. Puedes configurar el brillo, lo que hemos comentado. La retroiluminación, y antes hemos dicho que lo podemos hacer por tramos de segundos. 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, siempre o de manera automática. A mí me gusta de manera automática. Modo de visualización, esto es, pues, modo noche, modo oscuro o automático y el que vaya decidiendo cuando hay poca luz, que vaya cambiando de modo. El apagado automático del dispositivo, lo tenemos en una hora. La fecha, 12 o 24 horas. El idioma, lo que hemos comentado del modo GPS. Aquí tenemos las tres opciones. Yo tengo GPS y Galileo, pero puedes seleccionar cualquiera de las que más te guste. Sobre las ventanas emergentes, las notificaciones, para que te salgan en la pantalla. Puedes borrar el historial una vez que lo hayas grabado. Esto quiere decir que cuando se te carga de manera automática la aplicación, si tienes esta opción, te la borre automáticamente porque tienes espacio. Esto no va por cantidad de aplicaciones, sino va por espacio. Puedes tener 4 megas para importar o crear rutas o puedes tener 10 megas de espacio para nuestras actividades. Por lo tanto, es importante subirlas a la nube e irlas borrando o que lo hagas de manera automática. Y luego también tenemos consejos para el mantenimiento. Yo lo tengo desactivado. La configuración de manejo. Pues esto, bueno, tenemos el odómetro, que lo podemos cambiar, la altitud. Y lo que hemos comentado, cosas automáticas como grabación automática, autopause, segmentos automáticos, pasar páginas automáticas. Aquí en segmentos automáticos, os lo pongo para que lo veáis, podemos determinar un tiempo o podemos determinar una distancia. Esto va al gusto de cada uno. Que pase páginas automáticamente, a mí no me gusta. O las alertas, lo que hemos comentado, alertas de velocidad, cadencia, frecuencia cardíaca y potencia máxima. Podemos configurarlo como nosotros queramos. Una vez que la activemos, si os fijáis, podemos seleccionar la medida justa que nosotros queremos. La configuración personal, en lo que hemos visto antes. Aquí lo bueno que tiene es que tenemos distintos modos deportivos y que podemos configurar de manera independiente. Fijaros qué cantidad tiene. Ciclismo, de ruta, gravel, montaña, e-bike, interiores, desplazamiento, excursión o competición. Puedes elegir el que tú quieras. Para emparejar sensores, añadimos cambios electrónicos, añadir de i2 o añadir cualquier otro tipo de sensor de frecuencia cardíaca, potencia y cadencia. Aquí lo que hemos comentado de gestión de rutas. Fijaros, tenemos dos rutas que nos hemos creado nosotros de 4 megas disponibles que tenemos. Ocupa muy poco, podemos crear muchísimas. O nuestra configuración de registros, que son las que hemos utilizado nosotros para hacer nuestras actividades y que no hayamos pasado a la nube. Aquí las iríamos borrando para liberar espacio. Y aquí lo que haríamos sería eliminar el dispositivo. Y bueno, pues esto es un poquito por encima la aplicación de NaviHood, el centro de operaciones. Ya haremos más adelante un vídeo entreteniéndonos en muchos más detalles que tiene. Pues ya hemos visto de lo que es capaz este dispositivo pequeñito, el NaviHood L2, que a pesar de ser un dispositivo fabricado en China, la marca se quiere desmarcar totalmente de un producto de gama baja. Sobre todo trabajando en innovación, en muy buenos materiales y en detalles únicos, como hemos visto en el anclaje, por ejemplo, de aluminio. En una muy buena antena para tener una buena recepción. En una pantalla a color pequeña, que es el único dispositivo en el mercado que la tiene. Y también en una muy buena autonomía. Va dirigido a todos los usuarios, no solo a los que comienzan, sino también a aquellos que quieren ya navegar tracks. A pesar de no tener mapas, con la potente herramienta del giro a giro y de poder seguir un track, no te vas a perder y te va a servir mucho. ¿Dónde lo puedes encontrar? Aquí en España lo encontrarás en texmaxcomponents.com El precio ronda los 90 o 100 euros a día de hoy del lanzamiento de este vídeo. Es posible que tú lo veas más tarde y en ese momento pueda estar en promoción o tenga alguna oferta. Bueno amigos, pues esto es todo. Espero que el vídeo os haya gustado o sea de ayuda. Me dejéis vuestro like, vuestro comentario y nos vemos en el próximo. Un saludo y vejeros. Adiós.